Uy, esta es otra historia Fino, ligero y bonito, le pusieron el judío, es un alazán tostado Para hacer historia vino, su dueño y unos amigos, a Veracruz lo llevaron En la cuenca del Papaluapan, en el carril de las piñas, ganó su primer carrera Nueve masas acumuladas, de Veracruz a Oaxaca, contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado, y el dinero que ha ganado, está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo, y aquí a Kansas City y su rancho, de nuevo se lo trajeron Abierto en cincuenta yardas, carril de huichitas y anzas, le jugo al pata de palo Era un caballo explosivo, pero le ganó el judío, aunque brinco atravesado En el rancho Benjamín, una tarde de domingo, a una tercia lo metieron Eran caballos muy buenos, pero los dejó tan lejos, que ni en la foto salieron Hay una lista muy grande, de triunfos sin mencionarles, en la historia del judío Mejor hasta ahí la dejamos, porque si sigo contando, nunca termino el corrido ¡Suscríbete al canal!